de la semana. Bueno, vámonos con los deportes. Jorge Rubio esta semana. Adelante, Jorge. Enrique, gracias, amigos de México al día. Un placer estar con ustedes. Vamos con la información deportiva y lo que ocurrió la noche de este miércoles, de este martes, perdón, con lo que ocurrió allá en el Rogers Center. Aquí está el batazo en la parte baja de la segunda entrada. El dominicano José Bautista por el jardín izquierdo. Estaba ganando uno por cero a los Orioles. El equipo de los Blue Jays a los Orioles. Aquí está, alta de la cuarta entrada, Mark Trombo con el batazo. Jardín izquierdo, anota él y Jones. Estábamos dos a uno en la baja de la quinta carrera con el sencillo al central para Chris Tillman. Y Saunders anotó el empate a dos. Y después vemos aquí en la lomita a Roberto Zuna, el mexicano, que lanzó muy bien, salió un poco lesionado. Entrada y un tercio. Dejó el diamante para estar siendo relevado en la décima entrada. Se fueron hasta la onceava y con este batazo brutal por parte de Edwin Encarnación, la mandó por el izquierdo y le da el triunfo a los Blue Jays de Toronto, 5 a 2 sobre los Orioles de Baltimore. Y ahora se estarán enfrentando a partir del próximo jueves en la serie divisional al equipo de los Rangers de Texas. Vamos a ver qué va a pasar esta noche a las 19 horas. El otro partido. Eso fue en la Liga Americana, en la Nacional. El equipo de los Gigantes de Nueva York, los Gigantes de San Francisco, perdón, se estarán enfrentando a los Mets de Nueva York. Y esto también en juego de comodín, pero les repito, de la Liga Nacional por los Giants, abrirá Madison Baumgartner, quien en la actual campaña cerró con marca de 15-9 en frente con los metropolitanos Noah Sindergard, quien se fue de la temporada regular 14-9. Nos espera un gran duelo hoy a partir de las 19 horas, tiempo del Centro de México. Cambiamos de tema y hablar del boxeo mexicano, de los seis boxeadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues uno de ellos ya decidió irse al profesionalismo y bueno, se trata ni más o menos que de Joselito Velázquez, que llegó a un acuerdo con el mánager Frank Espinosa y el promotor Akiko Honda de Taken Promotions en su carrera como amateur. Ganó 160 combates de 180 que tuvo en total. Vamos a hablar de Guillermo Ochoa. La Liga World Player nominó al portero mexicano como uno de los jugadores más destacados de la Liga Española, pero ojo, de la temporada pasada porque en esta le está yendo fatal tomando en cuenta las atajadas que tuvo con el Málaga en los partidos disputados tras la lesión de Kameni. Keylor Navas, Luis Suárez, Diego Godín y el propio Kameni también están nominados para este premio. Vamos ahora con los tiburones rojos del Veracruz que ya pues tras la renuncia de Pablo Marini como entrenador han decidido retomar el camino con las riendas de Carlos Reynoso. Toma las riendas de este equipo y vamos a ver si el maestro pues logra hacer lo que estaba haciendo sobre todo en su llegada hace un par de años al puerto Jarocho. Lo había llevado a buen puerto pero después lo dejó en las últimas posiciones. Vamos a ver cómo le va a esta nueva etapa. El regreso rápidamente de Carlos Reynoso al frente de los tiburones rojos del Veracruz. Vamos al China en donde continúa la actividad del ATP 500 en Beijing. Andy Murray superó 6-2-6-1 a Andrei Kuznetsov. El español David Ferrer despachó 6-3-6-4 a Fabio Fognini y en abierto de Tokio Marin Silic. Cuarto sembrado tuvo que jugar tres sets para eliminar a Fernando Verdasco por parciales de 4-6 y doble 7-5. Por su parte Thomas Verdich fue sorprendido por Jules Müller 7-6-6-1. Vamos a la pretemporada de la NBA porque por fin ganaron los Lakers y empezaron con el pie derecho. Boston pierde con Filadelfia. Miami derrota 119-195 a Washington. Los Knicks de Nueva York pierden 130-103 con los Rockets de Houston. Los Pacers le ganan 113-96 a los Pelicanos. Los Kings pierden con los Lakers. Empiezan con el pie derecho el equipo de Los Ángeles y del otro equipo de Los Ángeles. Los Clippers pierden 120-75 con los Warriors de Golden State que están en un verdadero trabuco y seguramente estarán en las finales a través de la NBA aunque apenas va empezando esto. Muy bien. Mañana ya está el señor Gaitán. Si no se nos quedó en Cancún mañana ya regresa. Ah, bueno. Ok.